Buen día, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 a capítulo 11, versículo 1. El que pierda su vida por mí la salvará, dice el Señor. El Evangelio de hoy es un Evangelio que mete un poco de miedo, para ser honestos. Jesús nos dice, no piensen que he venido a traer la paz, he venido a traer la espada, la guerra, he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuela con su suegra, etc. Después dice, el que ama a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí, el que salve su vida la perderá. Bravísimo el Evangelio de hoy. Comenzamos la semana laboral con altas exigencias de parte de Jesús. Pero después Jesús, si bien estas son exigencias reales y un Evangelio con mucho filo, dice, el que pierda su vida por mí la salvará, acentuando más aún lo que está diciendo previamente. Y esto me hizo pensar, comparto con ustedes mi reflexión. A veces damos la vida por causas que son tan efímeras y que no siempre nos satisfacen o incluso nos han defraudado. Por personas damos la vida que no siempre pueden responder a la altura de la entrega que hemos hecho por ellas. O por cosas, por objetivos, por sueños, damos salud psíquica, física, damos tiempo del mejor. Y no siempre eso nos da plenitud de vida. Muchas veces sí, pero no siempre. Y a veces incluso a determinados cortes de la vida, cuando vamos pasando de una etapa a otra, vamos evaluando y vamos diciendo con cierta madurez, mira, tanto que me forcé, tanto que me entregué, tanto que di, valió la pena. Y esto me ha hecho reflexionar acerca de esto de Jesús, esta frase del Señor, el que pierda su vida por mí la salvará. Si a veces hemos perdido la vida por causas, por personas, por objetivos, por cosas, ¿cómo no dar la vida por Jesús? Que es aquel que siempre está, que nunca nos defrauda, que ha entregado su propia vida hasta la última gota de su sangre por nosotros. Que nos viene a regalar la causa mayor, la del amor. ¿Cómo no hemos de entregar la vida con confianza a Él? Y la pregunta que emerge, ¿tenemos confianza en Jesús o no? Porque entregar la vida es cosa seria. ¿Le entregamos a alguien en quien confiamos porque nos hemos sentido profundamente amados? Y esa es la clave. El que se sintió profundamente amado por Jesús, se atreve a dar este paso de confianza. Entregar la vida entera. Tiempo, salud, física, psíquica. A veces renunciar a gustos, a pareceres, para entregarnos por Jesús y por su reino. Ojalá podamos hacer siempre esta apuesta por Jesús. Nadie sale mal parado de esa apuesta. Al contrario, el que apuesta a Jesús siempre gana. El que apuesta a sus palabras, el que le cree, siempre es fecundo. Que en este día, por la intercesión de la Virgen, los bendiga Dios rico en misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.